jajaja quitate Luis, quitate cansa, cansa cansa de que al final no te estoy ya? vamona con ella no no, te estoy grabando el swimming zoom white pearl swimming de zoom dale concentrada que al final se te escapa Rafa aquí le traigo cuanto has dicho Rafa? 4 kilos 4 o 5 kilos Rafa yo no se cojo apostalo que allá quita que voy eso es mono eh